Royal Blue abre sus puertas de martes a domingo super especial de cervezas de 4 por 10 cualquier tipo de cervezas con aperitivos totalmente gratis desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y te recordamos que tenemos una mesa de billar totalmente nueva y una hermosa terraza para realizar emparrilladas estamos abiertos hasta las 2 de la madrugada estamos ubicados frente a la estación de Corneliano Royal Blue donde no te matan los precios que va a ser que yo